El cabo es un tipo de accidente geográfico que consiste en la porción de tierra o península pequeña que se extiende desde la costa hacia el interior del mar. Dependiendo de la cantidad de porción de tierra que entre en el mar, puede tener influencia sobre las corrientes marítimas, generando dificultades para la navegación. Un ejemplo de cabo es el cabo de Buena Esperanza, ubicado en el sur africano y avistado por primera vez por el portugués Bartolomé Díaz en el año 1488.